¿Cuál es el principal atractivo turístico? O sea, ¿cuál es el valor más alto que se le puede dar en el extranjero cuando uno está promoviendo esta zona? ¿Qué se le respondería a un ministro de turismo en Europa o a un tour operador de Europa que pregunta, dime qué le digo a mi gente para motivarlos a visitar la zona de Punta Cana y Bávaro? Yo no dudaría en decir, el primer activo que tiene el país, primero que todo, es la calidez del dominicano. O sea, la calidez del dominicano es algo atractivo para todo el mundo. Todo el que viene a la República Dominicana con muy contadas excepciones, se siente fuera de lugar. O sea, la gente llega a cualquier lugar, a la calle, a la carretera, a un restaurante, una tienda y siente un ser humano que le contesta, que le habla, que lo mira, que quiere atenderlo. Porque el dominicano es cálido de por sí. Y en la zona de Punta Cana, la zona de Punta Cana cuenta con el mar más bello que te puedes imaginar. Sentarse a ver el azul de nuestro mar, el cielo, ese contraste, esta zona abierta donde la naturaleza te hace sentir en un paraíso. Donde tú no tienes altas torres, tú no tienes construcciones que te sacan de ese ambiente de relajamiento, donde tú miras a tu alrededor y lo que tú ves tiene que ver prácticamente con naturaleza. Incluso los hoteles son hoteles abiertos, que eso es una ventaja que vamos a tener ahora con Dios delante con el COVID. Nuestra zona tiene la gran ventaja de que a pesar de tener hoteles muy grandes, son hoteles de 2.000 habitaciones, son hoteles en áreas amplias. Nosotros no tenemos torres, nosotros no tenemos edificios inmensos. Aquí son máximo cuatro pisos, que es la altura básicamente de una mata de coco, que no fue por ley, fue por decisión propia y acuerdo mutuo. Eso va a ser una gran ventaja porque la gente va a buscar naturaleza, la gente va a buscar aire, la gente va a buscar amplitud. Y todos esos hoteles a pesar, por ejemplo, tú los comparas con hoteles en Cancún y hay hoteles tan grandes como los nuestros, son las mismas cadenas básicamente. Pero el terreno en que están desarrollados allá y el terreno en que están desarrollados aquí tienen un poco de diferencia. Aquí tú sientes la naturaleza a tu alrededor, tú caminas y los jardines son lindos, los caminos son abiertos. Se parece mucho a este ambiente que tenemos aquí, que nos rodea ahora mismo, que es un ambiente bastante silvestre, es un ambiente que tú lo ves que ha sido tocado por la mano del hombre. Entonces yo creo que las ventajas turísticas te van cambiando a medida que va cambiando el tiempo. Y en este momento de COVID nuestra mayor ventaja va a ser la naturaleza, va a ser tu cercanía al ambiente natural, tu cercanía a la apertura natural. Y yo creo que esa va a ser una de las armas de batalla de la zona de Punta Cana, que tú vendrás a un entorno, tú vendrás a un ambiente donde la naturaleza juega un papel importante, primordial, y donde tú podrás tener un contacto diario y directo con lo que te rodea. Yo quisiera al amigo Manolito, alcalde de aquí, Verón, Punta Cana. Primero presentárselo, don Héctor Guzmán. Ah, a él. Ese es el hermano mío, en términos políticos. Pero primero quiero saludar a doña Idé y en ella a su esposo Frank y expresarle mi apoyo a esta iniciativa. O sea, realmente hay cosas que aquí yo he quedado impresionado de todo lo que ustedes han hecho, que no lo sabe, no lo sabe tanto públicamente. Pero hay cosas muy interesantes que pueden servir al país. Le explicaba ahorita de la experiencia que teníamos allí de la parte hidropólica y la parte de la producción de lombrices. Yo decía que toda esa experiencia debemos, en términos de extensión, extenderla a otros sectores para que el pueblo pueda hacer uso de esos avances, de esas investigaciones. Nosotros hemos, perdón, sé que le vas a preguntar a Manolito, pero quiero aprovechar. Nosotros hemos hecho un poquito de colaboración. Por ejemplo, parte de lo que tú hablabas de la eufrobia y la siembra de corales y algunos de los proyectos nuestros, hemos tenido trabajos en el sur del país. Hemos ayudado a trabajar en el área de Boca Chica. Y son proyectos que hemos sido, el otro día, por cierto, alguien ahora que hizo un viaje al sur, nos mandó una foto con un letrero porque ellos han sido muy honestos, han sido muy agradecidos. Y había un letrero que daba las gracias a la Fundación Punta Cana. Esa persona vive aquí, en Punta Cana. Y se sintió muy orgullosa. Y entonces yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender todos. Si yo tengo una uña que me la pinto muy bonita, esa uña yo tengo que trasladarla al norte, al sur, al este, al oeste, donde quiera que podamos. Porque es la única manera de que el país vaya avanzando y vaya mejorando. Y son proyectos muy sencillos que se pueden, muchos de ellos, algunos ya son más complicados, pero muchos de ellos son proyectos sencillos que se pueden trasladar a comunidades, a muchas comunidades, y que hacen un buen cambio de vida. Manolito, ahí en Verón, yo le decía, cuando él salió hace unos años que fue electo, y por casualidad yo había estado en Verón unos días antes, y yo le dije, oye, si tú pasas el tiempo y tú no haces algo positivo, la verdad es que vamos a ser enemigos furibundos tuyos. Porque, no, y es de verdad, llegó un momento que era, Verón era penoso. No es que esté perfecto, le queda mucho trabajo, mucho. Pero se ha ido mejorando. Y tampoco es que la persona que estaba lo hiciera mal. Es que a medida que pasa el tiempo, tiene que pasar el momento del compromiso, el tipo de compromiso que uno tiene. Porque ayer no se hablaba de ecología, ayer no se hablaba de recoger basura, y nosotros nos acostumbramos a tirar. Entonces, tú puedes tener lo que tú quieras, de equipo, de gente, nunca vas a poder recoger todo lo que la gente vota en la calle, si la gente no deja de votar. Porque tú puedes pasar un camión, cualquier síndico, cinco veces al día, pero se fue el camión y yo tiré, ahí está la basura de nuevo. Entonces, hay una conciencia que hay que crear, que en este país se perdió. Porque yo de niña recuerdo que era un país limpio. En la época de Trujillo te cortaban, yo no sé qué cosa, pero... Y era un país limpio. Entonces, ¿por qué las casas de la gente aquí, por más pobre que sea, son casas limpias? Pueden tener pisos de tierra, pero son limpias. Entonces, ¿por qué nosotros nos hemos convertido en personas sin conciencia? Para tirar de todos los estratos sociales, de todos, carro grande, carro chiquito, tuve a la gente tirando papelito por la ventana. ¡Gracias!